Bueno, la emoción ya se empezó a palpitar, si bien todavía no arranca el Mundial, pero el encuentro de hoy era, viste, como clave, sobre todo con el temor de decir, por favor, que todos queden intactos después de que finalicen. Y eso ha sido lo más positivo de todo, pero también un lindo juego, un lindo partido. Tano Robles, analizanos y mostrarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, chicos, buenas noches. Claro que sí. Vamos por parte, ¿les parece? Primero el partido, la victoria, la goleada argentina y una ilusión que crece a tan poquitos seis días para que debute la selección en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita. Una Arabia Saudita que también jugó hoy y que perdió con Croacia 1 a 0, pero a poco del final. No vayan a creer que fue tan sencillo para los croatas vencer, croatas subcampeones del mundo, no fue tan sencillo vencer a Arabia Saudita. Nos vamos a las imágenes de lo que pasó con el seleccionado argentino enfrentando a Emiratos Árabes. Y la verdad, fue un festival de Argentina que hizo los goles con de piso y administró bien el partido. Qué bueno es que Julián Álvarez marque goles en la previa. Sí, sí, sí. ¿Les gusta la camiseta alternativa argentina? Me encanta. ¿Ya te gusta? Me encanta, me encanta, ese color me fascina. A mí también. Tiene ahí un toquecito morado, ¿no? Sí, sí, tiene una cosa distinta. Es morada. Es morada, ¿no? Sí, sí. Tiene una suma. Una suma morada, sí. Me gusta, me gusta. 1 a 0, ganaba gol de Julián Álvarez. 16 minutos del primer tiempo. Este es un golazo de Di María. Qué bien la empalma. Qué bien le pega a Di María. Qué golazo, Gisela, ¿no? Y yo siempre aposté a Di María. Claro, usted que nunca puede confiar en él. Siempre que dice Di María me acuerdo usted. Porque acá todo esto lo hemos intentado alguna vez, Julián, no nosotros. Pero la manda a 40 metros arriba el travesado. Yo ni la agarro, o sea, leerlo. O le raja la pelota. Bueno, pero por algo Di María hoy está en el Mundial y usted acá comentando. Exactamente. Era el 2 a 0 de la selección argentina. Argentina, luego llegará nuevamente Ángel Di María. Esto es de futsal, podríamos decir, ¿no? Sí, tal cual. O de potrero. No, me encanta esa camiseta, Tanito. De cancha de 5 en el Club del Barrio. Mirá cómo apila. Bueno, y acá primero la baja muy bien. Este es McAllister, ¿no? Ese es McAllister. McAllister, que ocupó el lugar de los Chelsea, como para tomar un dato, ¿no? Ya pensando en el martes que viene. McAllister ha tomado una pequeña ventaja, si tenemos en cuenta lo de hoy, para ser titular el martes próximo. Su papá estuvo en Mundiales, ¿no? McAllister o no. No, no, en el 94. Tengo alguna duda. Ah. Sí estuvo en el proceso previo al 94. Ay, qué emoción. Si no para su papá. Tengo la duda, si no estuvo, al menos entre las alternativas, tendría que chequear los Juliáncitos. Lo estoy chequeando en este momento, Otano. Es el único Mundial que me genera duda. ¿Ay, qué golazo ese de Messi? Messi, el cuarto. Y en el segundo tiempo, Argentina levantó el pie del acelerador, claramente. Sí. Y está bien que así sea, aunque habrá tiempo para un gol más, que es el tanto que va a conseguir Joaquín Correa. También una buena definición, para el 5 a 0. Dominó todo, Depol jugó todo, Messi jugó todo. Y el equipo contrario también, ¿no? Es un equipo menor. Pero está bien, Argentina tiene que ganarle a estos equipos de esta manera. Claro. No estuvo McAllister en el 94, no. Vázquez, Chamot, Sensini, Ruggeri. Claro, Chamot. Porque sí estuvo en el proceso previo, pero no estuvo ahí. Decía, nosotros argentinos por ahí somos un poco raros, ¿no? Cuando Brasil, por ejemplo, le gana a Emiratos Árabes, decimos, che, mirá Brasil. Le gana a Argentina y tenemos una tendencia a minimizar al rival. Está claro que el rival, por algo no va al Mundial, es un rival de segunda línea. ¿Cómo tenía que ganar la Argentina? Así, 5 a 0, como le ganó. Y levantó el pie del acelerador para cuidar algunas piezas. Porque escuchen a Scaloni lo que dijo al término del partido, que es quizás el dato más importante de la jornada. Es verdad que hay algunos que no jugaron por precaución y tenían alguna molestia. Entonces, a eso sí que nos lo arriesgamos. El resto ha jugado y el que estaba bien ha jugado los minutos que ha podido y no se le dice mucho más. Ellos son bastante grandecitos como para saber si están en condiciones de seguir o no. ¿Físicamente terminaron todos bien? Bueno, ahí tenemos algunos problemitas. Todavía tenemos días para decidir el tema de la lista. Pero bueno, tenemos tiempo. Por suerte o mala suerte podemos cambiar. Bueno, esperemos que no, pero bueno, está la posibilidad. Cuando te referís a la lista, es la lista de 26 que hasta 24 horas previas al partido se puede cambiar. ¿A eso te referís? Claro. La otra está cerrada ya, ¿no? ¿Cuál es la cerrada? No entendí eso. No, yo tampoco. Y la mirada. Y la mirada. Y después es como la mirada también. La mirada es medio sobradora para con el periodista. Porque el periodista de la lista está... Yo creo que lo que le pasa al periodista, al colega, es que se ve sorprendido. Y ahí en ese apuro de tener que decir estoy ante la noticia del día, le metió una pregunta como diciendo, ¿estarías modificando la lista de 26? Y el Carlos le dice, y sí. Y sí, obviamente, la lista de 26 que es la lista que dio. Está bien repreguntado para mí, porque estaba medio ambiguo lo que dijo. Para mí le repregunta bien el periodista. No, porque él le dice la lista de 27. ¿Y qué otra lista va a modificar? Sí, te has razón. No hay otra lista. ¿Te has razón? Me parece que el periodista... Escaloni le contesta como diciendo... Es que no había escuchado la respuesta de Escaloni. Es una pregunta dieselística. No, es que no había escuchado bien la respuesta de Escaloni. Lo que me parece que lo toma por sorpresa al periodista, al colega, esto que dice Escaloni. Entonces, el rápido igual, intenta, ¿viste? Ese reflejo que tenemos de decir, la cabeza que te está yendo para decir, tengo la bomba, y por lo otro decirle, ¿qué le pregunto? Bueno, es esa lista de 26. Después Escaloni puede elegir el que quiera para reemplazar. Eso te iba a decir. Se había especulado con cuatro nombres. Puede elegir al que sea. Sí, 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 sí. Porque puede lesionarse cualquier jugador, en definitiva. De todas maneras, él dejó, si uno se pone los cuatro nombres que dejó, hay pendientes, hay uno por línea. Uno supone que puede ser. Pero después son características especiales. De todas maneras, hay que esperar. No quiere decir que esto vaya a ser efectivamente así. Escuchemos a De Paul. ¿Les parece? Dani. El polifuncional jugador del seleccionado argentino. Particularmente estoy bien físicamente, mentalmente. Me preparé mucho para este Mundial. Creo que yo en una edad también justa, madura. Y como equipo, muy bien. Seguimos creciendo. Para nosotros es muy importante mantener el arco en cero. Y obviamente que nos pusimos también los objetivos como equipo, en que no nos conviertan, en poder hacer cosas que van a pasar dentro de una semana. Porque, bueno, creo que la mentalidad es que ya lo tenemos que empezar a vivir. Y así lo estamos sintiendo. Así que estamos bien. Y, bueno, la previa siempre es linda, por un lado. Y también cuando se da la lista y todo eso, a veces por algunos compañeros es un poco un sabor amargo. Pero el equipo está bien, el grupo está bien. Disfrutamos mucho de estar todos juntos, de quedarnos a hacer sobremesa, de jugar las cartas. Y cuando hay que entrenar, se entrena al 100%. Y creo que esa es la base que tenemos nosotros, la humildad para el trabajo. Bueno, Rodrigo De Paul, el hombre de la selección argentina, quizás después de Messi la principal figura, ¿no? Junto con el Diego Martínez. Más farandulero. Sí, también. Y con Dima. Y María también. Bueno, de verdad. Van siendo más figuras. Este es el más como farandulero. No, no, pero está totalmente enamorado. Porque lo subió el botín con la triple T. Lo estábamos viendo recién, Tanito. Absolutamente enamorado. Eso amor en estado puro. Pero ya deja que no tengo... Se lo puedo decir nada. Porque el tipo está en todo su derecho de hacerlo. Me hace un ruido que no sé por qué. A mí me pasa igual, pero está bien. Es el amor. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!